Música Música Bienvenidos al reino del invierno encantado Un lugar donde todos somos niños Un lugar para soñar y compartir En vuestra visita atravesaréis muchos reinos El reino de la enseñanza renovada Donde vive un ángel de la creación El reino de la mirra curativa Donde habitan los ángeles que cultivan la mirra del reino de la creación El reino de la cantina mirra Donde habitan los ángeles Y las de la creación son recaspadas El reino de la mirra y la luz Donde habitan los ángeles de la mirra ¡Qué tío! ¡Vamos! 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 ¡ waż! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Arriba, ¿tú te sentes? ¡Arriba! ¡Suscríbete! La casita del jardinero Es la casita del jardinero La casita del jardinero La casita del jardinero La casita del jardinero